Ligia Helena, la cándida niña de la sociedad Se ha fugado con un trompetista de la vecindad El padre la busca afanosamente y lo está comentando Toda la gente y la madre pregunta llorando en donde estará De nada sirvieron regaños, ni viajes ni monjas Ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta Que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él Se han mudado a un cuartito chiquito con muy pocos muebles Pero viven contentos y llenos de felicidad Mientras triste los padres preguntan en donde fallamos Ligia Helena con su trompetita amándose estar Dulcemente se escurren los días en aquel cuartito Mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad Otras nenas que saben del cuento al dormir se preguntan Ay mi Dios y mi trompetita ¿Cuándo llegará? 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 Excelente. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Vamos al mambo de nuevo. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Moña ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Baja el mambo de nuevo ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Buena esa ¿Cuándo llegará? Buena guagua ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? El enamorado de la buena nota 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 Ahí está la Lupe, esta que corta Ahí está la Lupe, esta que corta El enamorado de la buena nota El enamorado de la buena nota El enamorado de la buena nota